Miren, me inicio la pagina Ya me salieron los robux Oh Déjame ir a la pagina Que me inicio Déjame poner el código Ah Déjame poner este código Pero lo caje a smasar Y no me da Que nos aparece un código de verificación Ahí donde está mi mouse Ya lo cajamos Cajamos La cámara La cámara Ahí donde está la cámara Ahí está la cámara Uy, dice Ay, está correcto esta tarjeta No va a valer Chicos Es que no saben por qué está igual La tarjeta Mira Porque es largo Esta tarjeta no es igual Ahí está su tarjeta no es igual A ver Chicos Mira, me quita la página Hay que irnos aquí Y nos vamos al inicio Pum Ay, que no se irán jugando ¿Por qué me muevo juega este juego? Acá está ahí No No, no, no Chicos, vamos a denisarlo No, no, no O si lo vamos a callar O si lo vamos a callar A ver Hola Chicos Espera un momento Espera un momento No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ya chicos Está todo completo Ya Vamos Este mensaje nos dice Gracias a tu por enviarnos la noche Vamos a investigar Más a fondo A ver si he vivido Una opción A Terminos Nuestros términos de uso Para obtener información accional Consulta Seguridad de Roblox Vamos a esta página Oh Oh, si No No, 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 no No, no, no Chicos, no, no, nada Esta página Pero eso es seguridad de Roblox Chicos Chicos Ay, se me pone la pantalla Chicos Mira, chicos 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 Escribe en mi canal Pero Escribe en mi canal Escribe en mi canal Chicos Y tú Vete a Ay Ay, no No Acále ¿Qué pasó? No me gusta subir este video Por qué está largo No me gusta más Por Twitter No, no No me gusta la pena de Twitter Ah, no Es cuando yo busco a ti No, no 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 Gracias. Gracias. ¿Sabes? Ahí fue yo. Hoy tiene esos juguetos. Chicos, este. ¿Qué es esto? Ah, es una foto. Pero esto es lo del nuclear. Sí, mira, ahí está el radio. Pero ahí estaba lo del dolor. Pero esto sé. ¡Ay no! ¡Esta es de Rusia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta es la Samada! ¡Eso es una búsqueda de Samada de Rusia! ¡Pero! ¡Aca! ¡Eso sale por la niña! ¡Sí! ¡Eso es algo que gira! ¡Una ya lo vi en un momento! ¡Ay! ¡Pero esto! ¡Mira! ¡Ahí salen los rayos! ¡Sí! ¡Ahí salen si fueron que! ¡Mira! Esa es una criatura. ¡Ahí es... ¡Ahí es nuevo Guayoc! ¡Sí! ¡Uy! ¡Mirro! ¡Qué es! ¡Aquí! ¡Eso es aquí! ¡Tiene su canal! ¡Sí! ¡Son... ¡Son estátos! ¡Sí! ¡Es que sube! ¡Esta dos cel! ¡Es que les mazane! ¡Mirro! ¡Aquí hay una! ¡Mira! ¡Está triste! este, porque alguien lo comento en estos videos y el team YouTube, miro, el infinito, si, tu catalogas en Roblox, chicos, como verificar tu cuenta de Retard, primero, metete a la conversión, pero, mira, aquí se cubre, debes hacer todo lo que quieras, haz esto, haz tu cabeza de esto, y te metes en el blog, pero, que te dice Android, I use Android web, si estas en el web, te podrás poner aquí, ¿qué oluyor?, eh, lo que hacen aquí, lo interactivo, todas tus suegrías todas las primeras, Gracias.